Ah, me da la alimentación. Vivi, ¿le querés preguntar? Sí, a ver si podés dejar un mensaje o comentarnos un poco para la página web. Que entran muchos chicos. Sí, entran muchos chicos ahora. De cómo se supera, de cómo se pasa eso de, por ejemplo, del sudamericano, o después de cambiar de club, de tener esa decisión. O sea, un mensaje y comentarle un poco a la gente de cómo se supera eso. Y creo que eso es por la confianza que cada jugador tiene. Creo que tienen que confiar en uno mismo, en lo que uno sabe, en sus cualidades, y sacrificarse al máximo, que te ponía mucha alegría en la cosa, para ayudar a tu familia, a tener lo que siempre quisiste. Y creo que deben cuidarse y sacrificarse al máximo. Muchas gracias.